La castaña, había aquella que decía, la castaña, los viejitos no pueden comer la castaña porque se les estropea. El higo, aquí te traigo el higo, la fruta más sabrosa, la más apetitosa. Muy cisnamente, antes era el higo, ahora es el quigo. Habrá que hacerle un cuplet al quinto, claro que sí. Lo que pasa es que estas connotaciones son muy femeninas, y yo perdonad, disculpadme, que nadie se ofenda, pero yo prefiero unas masculinas. Sí, porque la tortosa, como no ha sido folclórica, no ha tenido ciertas inclinaciones. Hay una que es el plátano. No ha tenido. Y el pito. Por ahí le va, por ahí le va, ¿no? No, no, repito nada, yo estoy hablando muy seriamente de la banana. ¿Qué estamos teniendo? La banana es una fruta que se cría aquí en España. La banana es una fruta que es de las Islas Canarias. La banana es muy gustosa, y es más dulce que la miel. Ay, la banana pa' comerla, hay que quitarle la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Si quiere usted, quiere usted una banana, mire qué hermosa es. Si quiere usted, se la pelo y me la como después. Las bananas que yo vendo, mi clientela se disputa, unos me compran por guapa y otros me compran por... Bruta, bruta, bruta. Porque siempre vendo fruta, ya me llaman la frutera. Unos piden la manzana y otros piden una pera. Pero yo, muy sonriente, soy más dulce que la miel. Los ofrezco mi pan, no, no, y hasta le quito la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Es decir, quiere usted una banana, ¡mire qué hermosa es! Si quiere usted, se la pelo y me la como después. Las bananas que yo vendo, mi clientela se disputa, unos me compran por guapa, y otros me compran por... Bueno, ustedes ya me entienden. Está hecha toda una cabaretera, Silvia Tortosa. Y el molino. Molinera, más que molinera. Bueno, yo sé que en este momento, Marlene Bougot está diciendo, ¿y por qué no he puesto yo en mi repertorio esta canción de la banana? Mucho para mi próxima revista la tengo que poner. Ah, que te gusta, que te gusta. La banana, Marlene, la banana. La banana. Bueno, y hay que ver aquí, el chambro, que vamos, se lo merece. Gracias. 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 Gracias.